Vamos a tener que recordarle, como decía, él va a decir, ¿cómo va a decir?, ¿cómo va a decir?, ¿cómo va a decir?, al menos que va a decir algo así como que, no, 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 nosotros vamos a decir que muera esto, porque esto es una película, ¿no? Cuéntame, si vamos a eso. Que muera España, la gente canta con arco, que muera España, la vida tiene su amor, y España es la peor. Y la gente canta con arco, que muera España, la vida tiene su amor, y la gente canta con arco, que muera España, la vida tiene su amor. ¡Suscríbete al canal!